Hola, buenos días y bienvenido a la Escuela de Clupier de Serus Casino Academy y hoy quiero presentaros de nuevo, una vez más, a un ex alumno nuestro que está en Inglaterra, Esteban. Hola, muy buenas. ¿Qué tal Esteban en Inglaterra? Bien, bien, la verdad que bien. Sí, fue un cambio muy grande, la verdad. Ya estamos trabajando, estoy en Brighton como clupier, ya terminé el training después de tres meses, ya me han dicho que me gané el trabajo, así que genial. Genial, estupendo. Bueno, vamos, para quien no recuerda, tú estuviste haciendo la formación, tengo una chota ahí en mayo. Mayo, septiembre de 2016. En mayo, hasta septiembre, sí, acabaste en septiembre ahí la formación del training en Manchester. No, yo ya terminé el training en Manchester, a las dos semanas ya me han mandado un poco a Brighton. Más rápido ya, imposible, a las dos semanas ya estabas ya... Ya estaba trabajando ahí, hice la Induction y luego nada, estuve aquí haciendo... Muy, muy bien. Como trainee dealer y el último día, antes de venirme aquí para España otra vez de vacaciones, y me dijeron que me daban el puesto, así que perfecto. Súper rápido. Todo rapidísimo. Vamos, rapidísimo, o sea, una aventura. Bueno, y qué tal el Manchester, porque hay como ya sabes tú, mucha gente... Hay Manchester bien, la verdad que hay mucha gente, conoces a un montón de gente, y la verdad que te da un poco de pena luego al final separarte y tal, pero... Claro, sí, normal. Así, amistades y cada uno se va luego a una punta del Reino Unido. Sí, la verdad que muy bien. Ajá, o sea, encantado, encantado de la vida. Vamos. Vamos, lo que da Blavacar. Lo que da Blavacar, Blavacar. Sí, porque, eso lo decimos porque Esteban nos conoció a través de Blavacar. Cogiendo un Blavacar un día, hablo con una... Mi madre, mi madre. Bueno, tu madre, y claro. Hablo con un chico que hacía aquí el curso... Con Roberto, con la Roberto. Y después me lo comentó, y mira, ¿dónde acabé y dónde estoy ahora? Y fíjate, las cosas se ven que le da la vida, ¿eh? Sí, la verdad que sí, las coincidencias. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que vamos, genial, pues ya sabéis, chicos, se puede. Se puede, si os interesa, la verdad que aquí os lo organizan todo muy bien, es súper sencillo todo, y el trabajo lo tienes garantizado. Sí, muchos casinos que están pidiendo gente, que están pidiendo propiedades. Sí, siguen abriendo casinos y la gente se mueve, entonces... Gente marcha para afuera, dejan vacantes siempre, luego siempre tienes espacio, siempre tienes... Siempre tienes un tipo de barcos de cruceros, y hasta en España ahora. Ya está en España ahora, estamos esperando a ver ahora, después del amiguito este de Trump, a ver lo que va a hacer. Sí, efectivamente, ya próximamente en el norte de Madrid, vamos, en Corredor de Henares, que van a ver un próximo casino, como los casinos de La Mancha también, que han abierto uno nuevo, que estuve hace poco en Albacete también. Albacete, en Albacete marchó un amigo mío que estaba allí trabajando, y está esperando para entrar allí y trabajar, así que sí. Fíjate, fíjate. Sí, puestos hay, trabajo hay, o sea que lo único que hace falta es motivación y ganas. Motivación y ganas, salir de tu zona de confort, la verdad. Puedo ir de mi trabajo, tenía mi habitación, mi casa, mi coche, mi moto, mi todo. Y borrón y cuenta nueva, pero si quieres progresar un poco y avanzar en tu vida, lo que quieres llevar a algo importante, esto es un buen comienzo. Claro, efectivamente es eso, salir de ahí y decir, mira, lo voy a intentar, voy a hacerlo y a ver qué tal sale esto. Exactamente. Y también, claro, mejorar el inglés y ver cosas nuevas también, ¿no? Y viajar, viajar, conocer un montón de gente, un montón de culturas, te enriqueces un montón. Y la verdad que es un cambio distinto. Dejas de estar lo que siempre es de tu ciudad, de tu mismo círculo, a abrirte al mundo. Y la posibilidad de viajar y la posibilidad de... Claro, un cambio totalmente nuevo y muy bueno. Sí, sí. Pues nada, chicos, ya sabéis, si queréis hacer como él o como todos los alumnos que han pasado por aquí, venidnos aquí, venidnos a Madrid, conocer, ver, descubrir y... Y si os gusta, pues... Y a viajar. Y a viajar. Y a trabajar. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.